¡Gracias! ¿Cuál sería? ¡Una canción! Teniendo en cuenta que pongo música todo el día. Pues seguramente sería... Una canción de Nora Jones. Sería... Sunrise. De Nora Jones. ¿Un color que te define? El negro. O el rojo. No lo tengo claro. No lo tengo claro. No, el negro no. Porque que me define como persona, quieres decir... Ah, perdón. Pensaba que decías... Que me define como que... Que... Que me define a mí como persona. El rojo. ¿Tienen miedo, Mariona Rivas? Sí, claro. ¿A qué? ¡Ostras! Esto... Es heavy. ¿A qué? Bueno, supongo que como todos, ¿eh? No voy a decir un miedo que... Alguien diga... ¡Oh, qué persona más extraña! Tenemos miedo a sufrir. A ser dañados, ¿no? Hay que sufrir. A ser dañados por algo... Externo. Sí, está. ¿En qué película o serie de la historia te hubiese gustado estar? ¡Muchas! Me hubiera gustado mucho estar en Love Actually. ¡Oh! Mucho. Me hubiera gustado mucho... Estar en Sexo Nueva York. Me hubiera gustado mucho estar en Downton Abbey. Me hubiera gustado mucho estar en Dirty Dancing. ¡Muchas! También me hubiera gustado mucho estar en Conociendo a Julia. O sea, muchas. O sea, ya... Esto es más difícil con una sola... ¿Hay algún sueño por cumplir? Sí. Siempre. ¿Alguno que se pueda contar? No, porque... Quiero decir, no, porque... Los sueños no se cuentan. Es decir, los deseos y los sueños no se dicen, sino no se cumplen, pero no tengo uno que diga este. Pero seguro que me... Si no, no tendría sentido nada, ¿no? O sea, que son muchos, pero no... No aquello que lo tenga clarísimo y voy hacia allí. No, hay, hay. ¿Recuerdas el primer autógrafo que firmaste? ¡Ja, ja, ja! No, el primero no. ¿Y alguno que te hayan pedido así, alguno así? Sí. Bueno, una vez... Bueno, es que claro, siendo joven... O sea, no joven. Somos jóvenes todavía. Siendo adolescente. Y tener una faceta pública. Y salir tarde, noche, cuando tienes 17, 16 años... Es peligroso. O sea, yo encontré un chico que me dio un bolígrafo, se levantó la camiseta y me dijo... ¿Me firmas aquí? Y le dije... ¿Y sabías bien esto qué es? Y le dije... Ah, sí, sí, claro. Hay que tener el morro, ¿no? Digo, pues... Peor... O sea, si él ha tenido el morro de hacer eso, yo le digo... Sí, sí. En unos abdominales de un chico. ¿Ves? Ese creo que es el más friki, el más sorprendente. Hace mucho, ¿eh? ¿Se está viendo? Sí. Si no se ha lavado desde entonces... Malamente. Pero... Pero hace quizá 10 años, ¿eh? O sea, que realmente hace mucho tiempo, pero me acuerdo de que me sorprendió. ¿El halago debilita? Sí, se toma con medida, ¿no? Puede. Más que el halago en singular, el hábito al halago. Pero... Hay que... Hay que tomarlo con medida. La humilidad es un ingrediente muy, muy importante en la receta de un actor. La humildad es clásica. Hace poco se ha estrenado la película Fin. Sí. Y nos gustaría saber con qué personaje de tu trayectoria te gustaría pasar el fin del mundo. Ah, digo... Es que me van a matar porque Daniel Grau y Jorge Torregrosa son compañeros y amados míos, pero no lo he visto. Perdón. ¿Con qué personaje? ¿Te gustaría compartir el fin? Sí. ¿Qué querías interpretar? Uf. Es que... Yo no creo que pueda soportar a mis personajes durante toda mi vida. Con Mariona Rivas, que no es un personaje, pero... Ya... No, no. Es que... Uf. Con un personaje... Es difícil, ¿eh? Es que ahora lo estoy repasando todos. ¿Os quedamos con Mariona? Me quedo conmigo misma que bastante tengo. Que es con quien más tiempo llevo, claro. Sí, ¿no? Es que 28 años, frente a unos meses... Claro, claro. Me quedo conmigo misma. Pero conmigo de verdad, ¿eh? No de personaje. Bueno. Haciendo referencia a otra película de mucho éxito, Lo imposible, de J. Bayona... ¿Hay algo imposible para Mariona Rivas? Ay... Quiero pensar que no, ¿no? Si digo que no, se contradice con la pregunta de los sueños y los deseos, pero... Sí, hay cosas imposibles, claro que hay. Hay cosas imposibles, pero bueno. Todo el mundo tiene cosas imposibles. Claro. Es que si no... Si no... Ay, súper súper Mario. Sería todo muy bien. No puede ser. En nuestra página web hay diferentes secciones. Sí. Y una de ellas es un lugar para perderse. ¿Cuál sería tu lugar para perderte? Ah... Bueno... Es Londres, de hecho. Existe. Podría decirte Bali... Y... También. Pero para... Para perderme que no conozca, yo me iría a Tailandia. Porque no lo conozco. O Nueva York. Tengo muchas, muchas ganas de ir. Pero para perderme cuando quiero refugiarme en una tranquilidad familiar, me voy a Londres. Que vive mi hermana y mi cuñado allí. Y... Me funciona mucho. A veces el cambio de clima. Sí. Simplemente este clima tan odioso que tienen, a mí me va muy bien para dejar a desconectar. Otra sección es... Va de música y vinilos. Para ti, ¿cuál sería el mejor disco de la historia? Ah... Ay, no sé. Bueno... Banda sonora de West Side Story, por ejemplo. Es uno de los mejores discos de la historia. Ah... Pero... Uff... Hay una banda sonora de una película que sé que es perfecta, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Y si no, Back to Black de Amy Winehouse o cualquiera de Nora Jones. Cualquiera, cualquiera. Antes de terminar nuestra entrevista, ¿dónde veremos a Mariana Rivas en un futuro? ¿Qué tienes preparado? Bueno, esperemos que se emita en la República. Quiero decir, esperemos que en el año 2013 todo el mundo pueda ver en esta serie. Próximamente, lo más inmediato es en San Cugat, en el auditorio, que hacemos una lectura dramatizada del poema de Nadal, de esa garra, que creo que es un... Es un poema, quiero decir, es eterno. Tiene cuatro cantos, quiero decir eterno, no. Creo que es un espectáculo. Sí, no es un poema cortito, no es un soneto, pero... que creo que transmite muy bien el mostrar la realidad que hay con la inquietud y la utilidad de recuperar este niño, esta inocencia que llevamos dentro. Intentar ver el mundo con una sonrisa y desde unos ojos limpios y desde unos ojos inocentes. Y esta es, aproximadamente, el 9 de diciembre. Y en enero me pongo a trabajar en un proyecto de teatro, en el Teatro Nacional. Así te veremos. Sí, así que en febrero nos veremos, quien quiera, en el teatro. Ahora sí, ya para terminar, nuestras entrevistas son pequeñas cajas de música. Esas cajas de madera que todos hemos tenido, que al abrirla salió un sonido. Y nos gustaría saber qué quieres guardar en tu caja de música. Qué imagen, qué sonido, qué te gustaría guardar. Pues, bueno, un sonido que a mí me es familiar a la parque tranquilizador. Es muy tópico, seguramente, pero es el sonido de las olas del mar. Ese ruido que me lleva a una infancia que yo crecí entre Sabadell y el Lampurdal. Entonces, esta parte, sí, sí, es un sonido que no me cansaré nunca. Este sí me lo llevaría hasta el fin. Y que me transmite muchas, muchas cosas. O sea que, guardadito quedado. Y para rematar la entrevista, la última pregunta es, ¿Hemos dejado algo pendiente por preguntar? Creo que no. ¿Te hubiese gustado hablar de algo y no lo hemos hecho? No, creo que no. Creo que hemos tocado muchas teclas, teclas nunca tocadas. Y que creo que ha sido bastante, bastante profunda y exhaustiva. O sea que no, no me quedo con nada. Pues, solo decirte que muchas gracias. Gracias a vosotros. Tienes tus puertas abiertas a esta caja de música. Gracias, igualmente. Esperamos que sea la primera de muchas más. Que te veamos en La República en 2013. Esperemos. En el teatro y en muchas cosas más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.